Bueno, la lleva Lucho, Lucho, se lleva uno, se lleva dos, Lucho, ¿qué estás haciendo? Lucho, 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 se entra, se entra el bando, le pegó, le pegó, golazo, goooooool Lucho Suárez Golazo, golazo, que bien Lucho, por eso la hinchada está pidiendo que te den la 10, que te den la 10, la camiseta 10 Se alegra el técnico, se alegra el público, Lucho Suárez, Lucho, Lucho, Lucho Suárez